Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro vídeo y ahora sí que sí, vamos a explicar cómo participar en los tres sorteos que subí en el último vídeo, os puse una serie de opciones y he tomado una decisión, vamos a empezar con el primero, este es el vídeo anterior del sorteo y tenemos el pase de batalla, la opción del pase de batalla o el equivalente en cosas de la tienda, el pase de batalla lo podéis tener vosotros en esta temporada para la siguiente o para regalar y como veis básicamente ha ganado el pase de batalla, así que es lo que vamos a sortear en el primero, os enseñaré todos los sorteos cómo participar, vamos a mirar también el segundo que sería de objetos digitales, estos dos primeros son globales para todo el mundo, y nos di varias opciones y mirando los comentarios, los me gusta y todo esto, al final voy a sortear tres cositas digitales, tres opciones, entre ellas la skin de Harley que le habéis pedido mucho, luego veremos el resto, entonces de este vamos a tener tres ganadores y el último que es de objetos físicos solo para España, os enseño varias opciones, base a vuestros comentarios he tomado la decisión de sortear el primer cómic que lleva incluida la skin de Spiderman 0 para Fortnite, además la caja sorpresa de Halloween que ya sabéis que lleva cosas de alimentación, cosas de decoración, cosas así de vampirillos, de todo será sorpresa, una vez que la persona haya recibido el cómic con la caja ya os enseñaré de qué se trata la sorpresa para los curiosos, vamos a empezar con este mismo, la caja sorpresa de Halloween más el cómic de Fortnite que lleva la skin de Spiderman 0 y esto es solo para España Península, se hace en la página de siempre, ya la conocéis y es un sorteo físico obviamente, puesto el día de finalización distinto los tres sorteos, este con bastantes días antes de Halloween porque habrá algo de disfraz en la caja, así que sí, bueno, pues obviamente hay un ganador, de estas dos cositas que os he dicho, es obligatorio estar suscrito al canal y darle like a este vídeo porque obviamente es un sorteo para vampirillos, os lo veáis con cualquiera de las opciones que aparecen arriba y vamos a clicar en cada una, por ejemplo en esta le damos a visitar, una vez que visitemos volvemos aquí le damos a continuar y nos haría un check, tendríamos una participación, aquí lo mismo, puedes seguirme en Twitter, retweet, Twitter es de un sorteo anterior pero cuando empiece este a estar actualizado también usar los hashtag y según vayáis haciendo acciones se desbloquearán nuevas para obtener más participaciones, veis que cada participación es como meter un papelito con vuestro nombre, tenemos visitar, mirar el tweet que este es antiguo pero pondré el nuevo, aquí cada día vais a tener una participación simplemente dándole click, sería como meter un papelito diario con vuestro nombre, luego seguirme en Twitter, retweet, seguirme en tweets, usar cualquiera de estos hashtags en un tweet puesto por vosotros, eso es una participación extra y luego tenemos también tuitear esto y compartir con amigos, puesto que como mucho lo podéis compartir con tres personas que está bastante bien, entonces en total si lo hacemos todo tenemos nueve participaciones más la diaria más la de compartir con amigos, empieza desde ya mismo estar activo y termina, no os tenéis que fijar en la parte de arriba sino en la de abajo que es el horario mío, termina el 27 a las 2 de la tarde, el 27 de octubre, termina y os pondrá siempre las horas, días y minutos que falten para que finalice, aquí vamos con el segundo ya, primero al ser objetos físicos era solo para España pero los dos siguientes son globales y tenemos en este la skin de Harley, la mochila de venganza de Harley y la garra gancho de Catwoman, como ya os he dicho en este habrá tres ganadores por orden, el primero la skin, el segundo la mochila y el tercero la garra, requisitos son los mismos, estar suscrito y darle like al vídeo y las cuentas falsas, las cuentas que únicamente jueguen a sorteos y vayan de un sorteo a otra, esas serán descalificadas, las acciones son las mismas, solo cambian algunos hashtags y aquí veis que por orden está configurado que el primero sea la skin, el segundo la mochila y el tercero la garra y aquí no haré nada, el programa está configurado para que diga Pedro ha ganado la skin, Pablo ha ganado la mochila y terminará el día 30 de octubre a las dos de la tarde también, y vamos con el último sorteo del pase de batalla que también es global, este he decidido hacerlo distinto para dar más opciones y será mediante comentarios, es que comentar en este vídeo que estáis viendo cualquier cosa, participo, hola, un punto, lo que sea, cualquier comentario va a servir pero solo un comentario por persona, más quiero recompensar también a las personas que me apoyan con mi código y esas personas, las personas que compren ahora con mi código van a tener una participación extra por cada compra, aunque sea una compra de 100, simplemente me vais a tener que mandar la prueba ya sea por Twitter o por el correo que lo pondré luego, aquí os enseño de sorteos anteriores, por ejemplo aquí hay una persona que canjeó el objeto que era la mochila, tenemos otra persona que mandó la prueba, os lo voy a enseñar, esta persona puso mi código, luego entró aquí, que veis que pone que me apoya, le dio a comprar, obtener o atrás para que se vea que la compra está hecha, aunque actualmente han cambiado un poquito las cosas, como veis ahí aparece hecha y ahora os lo enseñaré desde mi cuenta como sería, aquí tenéis un ejemplo perfecto de vídeo de prueba, entonces entráis en la tienda de Fortnite, ponéis mi código aquí abajo, Marlimadoz, le damos a aceptar y vamos al objeto que queremos comprar, mismo no hay ningún objeto de 100, pero tenéis los objetos nuevos de Halloween de este año que son todos nuevos y sí que hay una cosa de 200, entonces os voy a poner el ejemplo con esto, tenemos que grabar desde que ponemos el código y estamos fuera, pulsamos en el objeto y le damos a comprar, aquí abajo tiene que aparecer que me apoyáis a mí, podéis comprarlo para vosotros o para regalo, una vez que estemos aquí le damos a aceptar y luego le damos a salir, a volver, donde aparezca en la tienda que tenéis comprado este objeto, exactamente como hacía la persona del ejemplo que os he puesto, aquí aparecerá como que lo tenéis comprado con mi código, una vez aquí ya finalizaríamos el vídeo, lo podéis grabar desde el ordenador o lo podéis grabar con el móvil por ejemplo, estaría aquí tenemos los sorteos de la caja con el cómic, de las skins y este último del pase de batalla, participaciones extra para la gente que use mi código, cada compra aunque sea de 100 será una participación extra, me lo tenéis que enviar a Twitter mencionándome, mencionando alguno de los hashtags, el correo que estáis viendo en pantalla, en el sorteo anterior la gente lo hizo tanto por Twitter como por el correo, podéis participar en los tres sorteos, en la descripción tendréis toda la información con las fechas de finalización de cada uno, te de los enlaces, así que gracias a todos y suerte, dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.